¿Por qué es importante la gestión del espectro radioeléctrico? El espectro radioeléctrico es un recurso que debe ser adecuadamente gestionado por diversas razones. Primero, al ser un recurso limitado debemos hacer un uso eficiente para poder garantizar la prestación de todos los servicios de radiocomunicaciones. Segundo, evitar las interferencias perjudiciales que degraden la calidad de los servicios o incluso que lleguen a dejarlos inoperables. Finalmente, hay otras razones no menos importantes como evitar las interferencias en las zonas de frontera de los países, permitir la movilidad de los equipos de telecomunicaciones entre países y tomar ventaja de las economías de escala en la fabricación de equipos al ambolizar el uso de las bandas de frecuencia entre los países. ¡Gracias!